El viernes 25 de enero el foco de interés se sitúa en sede judicial en Collado Villalba. La adjudicación de la obra de Honorio Lozano vuelve a primer plano, junto con las ya famosas vacaciones en Andorra y la cesión de los terrenos del Caño de la Fragua. Ha sido en concreto en los juzgados número 2, donde estaban citados para prestar declaración en calidad de imputados varios cargos del ayuntamiento en el anterior mandato, como Fernando Álvarez Rodríguez, interventor, Pedro Ribeiro Pita, arquitecto, Jesús García del Burgo, director de urbanismo, Francisco Valenciano Borrachero, secretario occidental y el representante de la empresa Tecnia Ingenieros, Javier Fernández González. También estaban citados como imputados el exalcalde José Pablo González Durán y el exconcejal de urbanismo José Antonio Gómez Sierra. Con Jesús García del Burgo, el que fuera director de urbanismo, hablábamos antes de su comparecencia ante el juez. Y le preguntábamos por qué estaba llamado a declarar. Pues porque, bueno, después de una demanda interpuesta por el actual alcalde, Agustín Juárez, contra el anterior alcalde, José Pablo González, sobre la tramitación o posible incidencia de un expediente administrativo del ayuntamiento, que fue la obra del túnel Donir Lozano, pues yo creo que el juez o la jueza ha estimado conveniente imputar, y quizá esa palabra también había que explicarla, a aquellos funcionarios o personas responsables en la tramitación del expediente. Podían haber sido muchas más, porque en la tramitación del expediente participó mucha más gente. Pero en principio, bueno, las personas directamente implicadas en lo que pudiera ser la adjudicación y alguna parte de esa tramitación, pues la jueza ha considerado hacerles la imputación. O sea que no están todos los que son. Podrían ser muchos más. Yo, llevado al extremo de este asunto, Luis, te diría que, claro, hay un informe favorable del expediente del Consejo de Estado. ¿Tendría que imputar al juez del Consejo de Estado? Pues no parece razonable, ¿no? Pero es cierto que en ese expediente que ha estado hace muchos años, que ha sido muy largo en su tramitación, pues ha participado muchos técnicos, muchos técnicos de otras administraciones, muchas personas, y entonces, bueno, evidentemente, al que pone un sello no lo vas a imputar. Pero bueno, participa mucha gente. Pero usted tiene la conciencia tranquila, ¿no? ¿Está usted tranquilo, duerme bien? Yo duermo como un bebé. Siempre he dormido como un bebé. Ni me estreso por las noches. O sea, aunque yo por el día me mantengo, puedo estar nervioso. Por la noche duermo como un bebé. ¿Y ahora cómo está? ¿A un par de horas o tres de que le llamen, que digan su nombre y entre usted en la sala? Pues muy tranquilo. Porque mi abogado me dice que, mira, los que salgan, que salgan. Pero evidentemente, diciendo la verdad y sabiendo tu verdad, tú no tienes ningún problema. ¿Usted considera que todo se hizo en regla y conforme a la legalidad y sin ningún tipo de anomalía? Sí, sí, sí. Todo el procedimiento administrativo, desde la adjudicación, sacar a concurso, todo el procedimiento administrativo es perfecta y totalmente legal, jurídicamente legal. Y así lo demuestra el Consejo de Estado. El Consejo de Estado no solo analiza el modificado, que es lo que por obligación se envía al Consejo de Estado, sino que se le envía todo el expediente. Desde la adjudicación del proyecto, la adjudicación de las obras, todos los informes, el proyecto entero, el proyecto complementario, el proyecto modificado. Y el Consejo de Estado analiza todo. Y el informe del Consejo de Estado, ahí está. En realidad, estaba todo perfectamente hecho. Está perfectamente legal. Esa es la respuesta. Don Jesús, que últimamente se utiliza mucho la frase esta de yo pongo la mano en el fuego, usted la pondrá por sí mismo, pero la pone por los demás. Bueno, yo... En todo el caso, me estoy refiriendo ya a todo el caso, no solo en concreto a la adjudicación y al proyecto. Yo tengo que hablar por mí, Luis. Hay que entenderlo. Hombre, eh... Pero ya lo estoy preguntando por los demás. Sí, ya lo sé que me estás preguntando por los demás. Pero yo lo único que te puedo decir respecto de los demás, en lo que yo conozco, Luis, es que evidentemente hay algo que no se puede ocultar, porque es físicamente, es científicamente probado que hay unas fotos. En fin... Pero usted no estaba allí. Yo no estaba allí, efectivamente. Yo no estaba allí. Y a través de unas fotos que, en mi opinión, pueden ser más o menos torpes el haberse las hecho, también, en mi opinión, se han utilizado fotos personales, de vivencias personales, que sacadas no se sabe de qué manera, con lo cual, bueno, si empezamos a saltarnos esa frontera de lo personal, lo personal, hasta dónde tal, bueno, podríamos decir que Rajoy ha pasado vacaciones en yates de empresarios, tal, en fin, yo creo y tal. Entonces, a partir de ahí, se monta una especie de historia, parece razonable, o alguien piensa que, bueno, como están las fotos, entonces todo el procedimiento, la adjudicación, todo está, no sé qué. Mira, mira, no, porque antes de las fotos, todo era legal. Ninguna empresa denunció la adjudicación, que lo podían haber hecho. Nadie dijo nada a la oposición, se podría oponer, pero no fue a denunciarlo. En su periodo y en su plazo. No, como ha salido esto, ahora pensamos que, cuidado, en fin, yo ahí no puedo decir otra cosa. Yo no sé ni cómo se viaja, ni cómo no se viaja, en principio tengo que creer a quien dice que ha ido allí, lo ha pagado, que encima era mi jefe, era mi jefe, y, bueno, esas son las circunstancias. Mano en el fuego, efectivamente, por mí. Solo. En principio, por mí. No vaya a ser. Sí, no, yo podía, es que en este asunto en particular, y en todos los que se refieren a tramitaciones urbanísticas, o algunas otras del ayuntamiento, que también se nos pedía opinión a los cargos de confianza, yo por las tramitaciones urbanísticas, claro que pongo las manos un poco en el fuego, porque es que yo he supervisado esas. Entonces, sabes también que me imputaron, por ejemplo, con el tema del hospital, por un tema de no sé qué, y esa fue a Izquierda Unida. Bueno, ha archivado el caso. Se hizo un, hubo también una imputación por el asunto este del soterramiento del transformador de Iberdrola. Yo estuve asesorando, porque es que, claro, acusar de una irregularidad es poner en duda... ¿Acusar de usted directamente? Claro, aunque no esté imputado, en ese caso no estaba imputado, ni se me había llamado, pero es evidente, o sea, entonces ayudé a informar y asesoré a los abogados a resolver ese problema. Y efectivamente, se archivó. ¿Y usted cree que esto terminará igual? Sí, sí, yo creo, porque estamos hablando del proceso administrativo, y el proceso administrativo es perfectamente legal y riguroso. ¿Cuánto hace que no ve usted a su exjefe o habla con él? Más o menos, siete o ocho meses. Mucho tiempo, ¿no? Bueno, es un tiempo... Para haber habido una relación tan constante y estrecha. Luis, eso ya, en fin, efectivamente, durante diez o doce años hemos trabajado juntos, hemos tenido buenas relaciones, no es de ocultar, en fin, bueno, por circunstancias del tipo personal, digo tal, pues hace seis meses o así, pues no... Yo la verdad es que tuve una crisis también y tal, pero bueno, desde entonces no he vuelto a hablar con él. Cada uno con sus problemas. Efectivamente. ¿Y qué me puede usted decir del asunto de la subvención del teatro? Usted también ahí tuvo algo que ver, me imagino. Bueno, sí, 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 tuve algo que ver porque sabes que para el teatro primero se hizo un concurso público, un proyecto que ganó Peridis, que incluso se hizo el proyecto completo del teatro, que ese proyecto costaba el teatro, creo recordar de memoria, 12 millones de euros, una cosa así. Ya empezaba el problema de la crisis, la situación económica era mala, y bueno, pues realmente el ayuntamiento solo no podía cometer ni por mucho esa cifra o esa cantidad de dinero de 12 millones de euros. Entonces se buscó un modelo que era efectivamente lo del teatro sin barreras, esa era una idea buena, un concepto bueno, y de esta forma además implicar al Estado, al Ministerio de Cultura para realizar este proyecto. Pero claro, el Ministerio de Cultura también está en crisis. Sí, sí, aquí no se salva también. Claro, tampoco te podía dar una subvención de 12 millones de euros de golpe, tal. Entonces se buscaron fórmulas como de ir dando subvenciones, tal. De esa manera, pues también habría que buscar una forma de que la estructura del teatro y no los acabados, no sé qué, se pudiera hacer en un apartado del proyecto. Conclusión, bueno, el Ministerio de Cultura, pues una subvención de 450, otra de 50, en fin, lo que fuera, ¿no? Y, bueno, la verdad es que se preparó la documentación para sacar como esa parte independiente del teatro a concurso. Se habló incluso con el interventor y no se pudo sacar, no se pudo hacer, pues porque efectivamente el dinero de la subvención del teatro, con la teoría de la caja única, se había destinado a pagar otras cosas o, en principio, parece ser que las nóminas, ¿no? Ahí tengo que decirte, Luis, que algunos cargos de confianza, yo mismo y algún otro más, como Fernando Ortega o algún otro concejal, no estábamos de acuerdo con ese uso porque al final significaba que también había un plazo de contestar a la subvención y, si no cumplíamos ese plazo, o negociábamos un nuevo plazo, con lo cual en algunos casos se consiguió y en otros era imposible porque creo que alguna de las subvenciones se dio incluso por decreto de Consejo de Ministros y entonces era imposible aumentar el plazo de justificar la subvención, ¿no? Entonces andábamos siempre pillados, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que al no poderla justificar, pues hay que devolver el dinero con sus correspondientes intereses. No era la primera vez que pasaba. Es decir, sabíamos, si te daban una subvención y no hacías la obra por los motivos que fuera, pues evidentemente tienes que devolver el dinero. No era la primera vez que pasaba en otra situación económica más bollante. Bueno, yo creo que sí, pero es que yo creo que cuando empieza la crisis empieza a haber problemas a todo el mundo, Luis.